Siete de la mañana, treinta y dos minutos, y como es habitual a esta hora, vamos con el panorama nacional que nos envía la agencia de noticias RPTV. Saludamos a Carlos Armando Gómez y a todo el equipo de trabajo de la agencia. A esta hora, siete, treinta y un minutos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día del panorama nacional. Comenzamos. En otras noticias, en los últimos dos años, la Contraloría General de la República detectó en el departamento de Arauca hallazgos fiscales superiores a los 40 mil millones de pesos, todos en recursos del Sistema General de Regalías. Edwin Suamplia, la noticia. Las inversiones ejecutadas con recursos de regalías en el departamento de Arauca siguen presentando inconvenientes. Así lo evidencian los hallazgos con presunta incidencia fiscal por 40 mil 247 millones de pesos, viviendas de interés social, acueducto y alcantarillado. Centros culturales, entre otros, se convierten en nuevos elefantes blancos. Al respecto, Jaime Zapata, Contralor Delegado, Sector Regalías. La planta de tratamiento fue una inversión ineficaz, una inversión inútil. Ahí se perdieron 10 mil millones de pesos, pues con todas las afectaciones, el alcantarillado del corregimiento de Puerto Jordán, esto es en Tame, el municipio, perdón, de Tame le entrega los recursos a una empresa llamada Caribabare, que es la empresa de servicios públicos y terminan porque nadie lo operó. En conclusión, sin agua, sin energía, con una incertidumbre grande, hay 7 mil 300 millones invertidos desde el año 2013 y hay 238 familias esperando sus viviendas. Más información a través de nuestra página de internet www.noticiasrptv.com Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Bueno, 7 de la mañana, 35 minutos, era el panorama nacional enviado por la agencia de noticias RPTV.